Bueno, siguiendo con esta conferencia de prensa donde nos reunimos con varios poetas, varias poetas de acá de Carlos Paz, que representan esta villa serrana. Había seis o siete poetas que van a participar de Primavera, de esta antología poética 2022. Hoy están con nosotros cuatro de ellas y hoy nos encontramos con Marina Filipens, que ella viene en representación de Marta Carrizo, que es su madre. Marta es oriunda de Mendoza y ha tenido que viajar por problemas personales, no pudo estar, pero sí va a estar Marina en representación de ella. Y les queremos contar que Marta Carrizo ha participado de los tres libros, de las tres antologías, empezando por otoño, invierno y ahora de la primavera. Así que bueno, Marina, encantado de que vinieras en representación de Marta, queríamos que estuvieras en representación de Marta. Y contanos qué sentís vos como hija de Marta, representándola, sabiendo que ella participó de esta antología y sabiendo lo buena escritora que es tu madre, más allá de que sea tu madre, pero ¿qué sentís? ¿Qué sensaciones tenés? Hola, ¿qué tal José? Bueno, saludo a todos. Y para mí es un gran orgullo estar representándola acá a mi mamá. En realidad no estaba previsto esto y bueno, de un momento a otro, como se sucedió todo, tengo que estar acá. Y para mí realmente es una gran alegría porque sé que es una gran escritora, exactamente. No es porque soy la hija, pero de todas maneras, más allá de que soy la hija, creo que sí, es una gran escritora. Y después ustedes lo van a poder ver cuando, exacto, apreciar cuando puedan leer sus poemas. ¿Y qué sentís en lugar de ella, digamos, en la piel de ella, el elegir, porque vos también estás viviendo acá en Carlos Paz, porque tiene que ver también con gran parte de la poesía que hizo en su libro, Romance, de Villa Carlos Paz, que editamos también desde Cubo Badis. Entonces, ¿qué sentís vos en esa experiencia de ella, de transmitir todo lo que transmitió en ese libro? Y vos también ahora viviendo en Carlos Paz junto con ella, ¿no? Bueno, también, yo creo que ella lo siente porque yo soy su hija y, bueno, y su hija se ha venido a vivir a Carlos Paz. Entonces, claro, es como que ella, exacto, se ha puesto en mi lugar, ¿no? Y con todos esos poemas que ha podido transmitir lo que ella ha vivido acá, pienso que a lo mejor es parte de lo que ella ha percibido de mí también y lo que ella ha podido disfrutar cuando ha venido a Carlos Paz. Bueno, hermoso. Bueno, ¿nos vas a leer un poema de Marta? Bueno, exacto. Ahora voy a poder leerles. Bueno, espero que lo pueda hacer como si fuera ella. No es lo mismo, pero bueno. Primavera. Yo sé de tus desvelos, doncella candorosa, del fervor de tu celo, de tu ansia pudorosa, que otorgaron los cielos en pétalos de rosas, luciendo sus esmeros en sedas de mariposas. Yo sé de tus ofrendas, en pincelar verdores, sin topes en tu senda, yo sé de tus amores, andante mensajera. Bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas las poetas que nos han acompañado hoy en esta conferencia prensa. Nos veremos en la presentación de este libro. Son 31 poetas que participan de la antología de Primavera. Pronto vamos a sacar las bases de la antología de verano. Así que eternamente agradecido a todos los que han venido a esta conferencia prensa. Y nos veremos. Nos veremos donde la poesía nos cite. Muy agradecido. Bueno, gracias. Muy amable. Buenas noches. Gracias.